Vamos a hacer circular una gran cantidad de electricidad por esta bobina de cobre que veis aquí, una bobina de más o menos 250 metros, ¿vale? Que hemos conectado a una fuente de corriente exterior. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Cuando nosotros hacemos circular electricidad dentro de esta bobina de cobre, se crea un campo magnético, ¿vale? Esta circulación de electricidad hace que se cree un campo magnético en lo que es la bobina en sí, ¿vale? Pero debajo tenemos una plancha de aluminio. Aluminio que es un material diamagnético. ¿Qué significa esto? Que el campo magnético que se crea dentro del cobre, lo que hace es crear dentro del aluminio lo que se conoce como corrientes de Foucault. Es decir, electrones que se van moviendo a gran velocidad. Y estos electrones que se mueven... Qué tío Foucault, ¿eh? Es que no paraba entre el péndulo y esto. Hizo la tarde, ¿eh? No voy a ser el tiro, ¿eh? Yo ya he hecho el péndulo y esto. Bien. Me voy a mi casa a rascarme la pipa. Estas corrientes de Foucault crean, esos movimientos de electrones, crean otro campo magnético de dirección contraria al campo magnético del cobre. De tal forma que, si yo le doy electricidad, dos campos magnéticos que se repelen... Ay, perdón. Entre sí... Va a volar, ¿no? ¡Guau! ¿Qué dice? Mira, mira, mira. ¿Y podemos...? Pero vuela bastante, no me lo esperaba. Puedes tocarlo si quieres, Daniel. Se va a un calentario, ¿no? Para que veas que no hay ningún tipo de truco. Pablo, haz tu famosa comprobación del papelito por debajo. Ah, sí, sí. Para que la gente vea que no hay hilos, no hay absolutamente nada, que es levitación... Señoras y señores... Pura y dura, ¿vale? No hay nada. De hecho... Vamos a hacerlo ya. Vamos. Está acabado. De hecho, los trenes que se basan en la levitación, como los que hay en Japón, se basan en este principio de repulsión entre campos magnéticos. Para que os quede muchísimo más claro, hacemos esta hiper recreación. Son exactamente así los trenes en Japón. Son un cartón... De nuevo, volvemos a darle electricidad para que veáis que... Fíjate, y ahora con rebote, que es mucho más bonito, porque es el famoso chacachá del tren. Así van los japoneses... Pasamos hoja por debajo. Ahí está, amigos, repulsión magnética con la que se pueden hacer levitar objetos. Una maravilla. El tren de Badajoz, que se basa en la repulsión.